En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra del Señor. El día de hoy leíamos la lectura del libro de Tobías. Tobías, en este pasaje, nos hace ver por parte de su padre como un señor que está esperando. Un señor que espera en la dificultad porque no tenía su hijo, porque tenía la ceguera y, sin embargo, él sigue esperando. Él tiene confianza, él tiene fe. Vemos en este pasaje cómo es el arcángel San Rafael que ayuda a Tobías a regresar la vista a su padre. Por parte de su padre, por parte de Tobit, él da un doble hecho, un doble hecho que se manifiesta en la gracia con Dios. En ese, primero, regreso de su hijo después de un viaje largo y, segundo, en el regreso de la vista. ¿Qué ejemplo nos da Tobías? ¿Qué podríamos decir que nos aporta el día de hoy? Nos aporta el hecho del agradecimiento. Nos aporta el agradecimiento por los dones que recibimos de Dios. Nosotros nos podríamos preguntar, ¿nosotros somos agradecidos con Dios? Nosotros damos gracias por aquellas pequeñas cosas, no digo ya las grandes, sino aquellas pequeñas cosas que pasan día a día. El tener un plato en la mesa, el poder estar con una familia, el tener incluso un sitio en donde dormir, el tener un nuevo día de vida. ¿Nosotros damos gracias a Dios por eso? Igualmente nos podríamos preguntar, ¿nosotros damos gracias al prójimo por aquellas veces que somos ayudados por él, por cuando nos pedimos un favor? Porque a veces da la sensación de que a la hora de dar gracias nos sentimos avergonzados. Tomamos muy bien las cosas que nos dan, pero cuando queremos o debemos, mejor dicho, dar gracias por aquello, nosotros nos sentimos como vergüenza, nos sentimos como débiles. Y sin embargo no, esa debilidad nos puede ayudar transformando a nosotros mismos cuando somos agradecidos. Porque el agradecimiento nos transforma, nos hace ver lo más simple en lo más grande. El agradecimiento nos ayuda a reconocer el verdadero amor, ese verdadero amor que solo viene de Dios. Con respecto al Evangelio, Jesús hoy se nos muestra como aquel que enseña. Aquel que enseña y que le escuchan a gusto, pero que enseña con autoridad, no es una autoridad terrenal como la podrían tener los judíos, como la podrían tener los fariseos, sino que es una autoridad en la que Él viene de lo alto, es una autoridad divina. Jesús es ese Mesías que están esperando, pero no es un Mesías político, no es un Mesías bélico como esperaba el pueblo judío o varios de ellos, que esperaban la liberación de los romanos, sino que es un Jesús que viene de lo alto. Es por esta razón que Cristo les plantea la pregunta, ¿Cómo va a ser hijo de David solamente si el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor? Para los judíos, el decir Señor era solamente una cosa reservada a Dios, no se la podrían decir a cualquiera. Y entonces por eso les hace esta pregunta. Y aquí Cristo, Jesús, alude a su doble naturaleza, naturaleza humana y naturaleza divina. Por eso enseña con autoridad, no enseña con una autoridad solamente humana, como podría ser la de los fariseos, la de los judíos, sino que es una autoridad divina. Él nunca dice, así habla Yahvé, como suelen decir los profetas, o dice oráculo del Señor, Él dice, yo os digo, porque todas estas cosas que he escuchado a mi Padre se las he escuchado. Él está hablando con la autoridad que le pertenece. Es por eso que Jesús es el Mesías, el Mesías que ha venido a salvar a todo el género humano, y no solo a un pueblo como esperaban los judíos. Los judíos, recordemos, esperaban solamente ser salvados como el pueblo escogido de Dios. Solamente ellos y no podría entrar nadie más. Y Jesús no. Jesús viene a romper con esto y dice, yo vengo a salvar a todos. He venido a vencer la muerte con su muerte. Abrir las puertas del cielo con su resurrección. Todas estas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo, se cumplen en la mañana de la resurrección. Y es por eso que Jesús, en toda su gloria, el día de la resurrección, se ha mostrado como verdadero salvador de los hombres. Como ese salvador que nosotros esperamos, que nosotros queremos, que nosotros estamos aguardando, ya no va a venir nadie más. Ha venido Cristo, vendrá en su segunda parusía, en su segunda venida. Pero no va a venir nadie más. Cristo ya ha venido. Y nosotros en este mundo tenemos que esperar, pero esa espera siempre con obras. Esperar ayudando, esperar amando, esperar cuidando, esperar siendo agradecidos con Dios y siendo agradecidos con el prójimo. Así sea.